e vale en la gente que tal como estamos soy que de 503 y aquí estábamos ya ya en el último blog aquí con rosalba y con la rosa ya no las aguantamos ya queremos que se vayan ya se van mañana ahorita acabamos de desayunar bueno no desayunar solo un café y vamos a ir a ahorita desayunar ahí abajo no sé qué vamos a hacer en todo el día ya vamos a ver qué pedo este con mi rama en señales ahí en la mar el estoril aquí no hay cableado y funciona bien chivo fíjate que bueno para los que no saben ya lo están vendiendo en el radio así como aquí funciona más y bien no ha fallado para uno para la finca y para y para para el rancho quisiéramos ver de comprar para cuando la mara llegue para que tenga buen inter porque yo subí todos los vídeos de mi iphone te acuerdas aquí ves un vergo que te subieron todos así es de que ahorita pues vamos a ir a allá abajo el pueblo y pues seguimos con este vídeo vaya acabamos de pedir aquí hoy esto yo soy uno típico aquí la estefan y nos está contando que a ella le pasa algo bien curioso cuando te da gripe se me quita el hambre se le quita el hambre y ahorita solo ha pedido unos plátanos pero el plátano siempre mi amiga me da plátanos bien ricos y luicina y no me dejaste dormir ayer y ahora vamos a buscar dos pinches horas he dormido dormido mucho quien te va a estar lleno de la noche ahí te vas a estar lavando casi un tío en la madrugada ahí te vas a estar de las seis meses caballito se secó si si no si no afuera yo vi una gran colcha afuera y yo dije y esa colcha de que es dije yo pero usted está diciendo que era su boxer si como a las seis de la mañana como a las seis de la mañana dije puta pero me congelaba las manos ahí de la pila es que sabe la apenas y le eché jabón ya que a 16 estaba la temperatura simón pero bueno ahorita estamos esperando aquí el que nos traigan el desayuno andamos todos hechos mierda yo creo que nos vamos a ir a vacunar después de aquí vamos para 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 sentirnos mejor vaya gente ya acaba de venir jugar la el desayuno ahí viene el de todo el desayuno bueno casi que todos pedimos lo mismo puta Lucina ya tartaste este es el postre vos madre tu madre vos hacesle para mi historia huevos oh esta es la 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 salsita de los huevos como la la ranch como las aquellas que quieran yo voy a agarrar dos una una para cada huevo una para cada huevo igual que vos va a tomar no 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 dos pero ustedes no querían usted no sabe usted le dijo al señor y le dijo eso viene aparte por si no lo gracias va a acabar de la magia no deja de estar deja de estar echándose todo todo rascuache ajá no ande regalando lo que no es suyo ay si es purese va voy a grabar a ver si se la come aquí lo voy a estar grabando gente miren miren no se la van a comer miren más lo que hizo el show aquí la voy a grabar hasta que de la coma si es ahí hay más eso es solo por el compromiso luto le voy a hacer falta tal vez su hija su hija tal vez calla anda ya que se va a ir con la visa quiere que la come vaya gente o te hemos andado dando un verbo de vuelta por aquí aquí se queda la stephanie y el luisito eh aquí se están despidiendo ya o también hemos andado dando un verbo de vuelta me han estado aburrido estoy ahí hoy cansado y con sueño pero bueno ahorita ya se están quedando estos de ahí nos vamos a ir a traer un pastelito se ha dejado comprado este la Rosalind y de ahí nos vamos a traer el pick up vamos a entregar vamos a entregar este como se llama este vehículo a la persona que se le rentó de ahí subimos para San Salvador tenemos que ir a traer un queso todavía huela un verbo vuelta todavía pero bueno ni modo siente que juegue vaya bueno gente aquí ya estamos eh alistándonos yo ya estoy listo ellas también ya llevamos las cositas acá verbo maletas atrás vamos a ir a dejar ahorita el vehículo a a la rentadora de de aquí es un sonate nos vamos para para San Salvador tenemos que ir a la acta de bonanza por el queso me esa mierda me me tiene ahí que no sé si voy a alcanzar con el tiempo pero nos tenemos que apurar y nos vamos y seguimos ahí el videíto gente ahorita voy a tratar de no atrasarnos y llegar a tiempo porque esa es nuestra misión bueno pues gente ya estamos aquí en en la calaca pasamos aquí rapidito a comer algo sinceramente ya se hizo de noche como pueden ver ya prácticamente está anocheciendo y aquí estamos ya con Rosalba y Rosalind y aquí estamos bueno yo me voy a pedir una torta o la verga así que juegue buzo con la música del copyright puta fíjense que me sirvieron la torta y andaba un filo pero filo que ni me fijé en qué momento me larte ya no grabé ahorita voy saliendo fui al baño la Rosalba y la Rosalind ahorita fueron al pollo como pueden ver aquí estamos en las ramblas fueron al pollo campero a comprar un combito para para el esposo de él para allá para leginar este para llevar así de que aquí estoy esperando aquí están las cositas las maletas y yo estoy aquí cuidando así de que estamos esperando a que vengan no sé si van a comprar un Starbucks para el camino y eso sería todo así de que ahorita las estoy esperando aquí y ya casi las voy a dejar y pues se termina pues este día gente fuck hemos andado siendo un verbo de mierda vaya gente puta ya anduvimos haciendo de todo fuimos hasta comprar la medicina a la farmacia y la onda es que si aquí llevan las maletitas no aquí juega así es que o sea que no llevan no dejan ninguna bien va ajá así va vacío aquí va a echar el queso la crema y lo demás el pollo a mejor aquí mejor de aquí que tacaña pero eso es para salvador no no para comer esto nada bueno pues yo porque todo estaba va a decir que será para allá yo no tengo dinero yo no tengo como o sea que para llorar es bueno pero bueno ahorita vamos a acomodar a esta gente en lo que bueno seguimos en un momento vaya bueno gente van a disculpar que ahí en el starbucks no pude van a hacerme olvido grabar pero ya estamos aquí en el aeropuerto en cual van united ok bueno aquí los voy a dejar adelante bueno nos vamos a parquear y vamos a bajar las maletas y topémoslas tan lindo que se mira bajándonos las maletas vaya ahora ahora son poquitas ahora son menos pero hoy no pesan hoy no pesan pulsé esta que solo traigo el queso y la crema y el pollo pesa poco poco pero no las 50 verdad verdad que no que pasó va por rosaura rosaura rosa 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 siempre me confundo se me cambia el nombre a cada rato cuídense nos vemos nos vemos nos vemos allá con la chiquita dios ok va pues gracias yo voy bien jodida de la gripe deja que Dios lo bendiga lo vamos a extrañar mira ok cuida obvio obvio que esa bola sin caerse vaya vaya bueno nosotros nos vamos aquí nos vamos para la para la casa para la casa mira la que sesión de fotos así de que nos vamos para la casa gente espero que les que les haya gustado este video se fueron ahí Rosalba y Rosalind nos la pasamos bien con ellas anduvimos jodiendo varios días así de que nos vemos y adiós cuídense